Abrazate, abrázate, que la vida es pa' gozar Gozala, vívela, es nuestra oportunidad Abrazate, abrázate, que la vida es pa' gozar Y que cada día sea digno de recordar Abrazate, abrázate, abrázate, abrázate Mira que la vida es magia y es buena para gozar Gozala, vívela, ya lo dijo doña Celia La vida es un carnaval Abrazate, abrázate